¡Hola amigos! El día de hoy les voy a cocinar algo súper súper delicioso, papita a la diable. A la diable suena como algo picante, ¿verdad? Pues sí, va a tener un poquito de ese sabor picante y esto es súper súper delicioso. Tiene algo de picante, tiene algo de lechita, tiene queso, tiene sabor. Así que bueno, vamos a empezar con los ingredientes. Los ajos, acá los tengo molidos, para hacerlo todo más práctico, ¿ok? La cebolla cortada así, larguitas, en juliana le dicen algunos, ¿no? Las latinas le decimos corte juliana. Papita zancochada en cuadros, yo ya lo zancoché. Queso fresco o el queso que ustedes gusten, pero para cocinarlo. Unas milanesas empanizadas y el ají amarillo. Yo acá lo tengo en pasta. Esto es lo que le vamos a echar al aderezo. Y la lechita, ¿ok? Entonces vamos a echar el aceite por aquí. Le ponemos fuego. Aquí está el arroz, yo ya lo puse a cocinar. Esta comida no va a demorar. Es algo bien, bien rápido. Demora de entre 15 minutos a media hora. Así que es súper rápido, fácil, práctico, económico, delicioso, exquisito y alimenticio. Bien, aquí tenemos el aderezo. Vamos a echar con el aceite caliente los ajos, el polvo, que estén bien calientes, todo bien caliente sale mejor. Ponemos la cebolla. Ok, mientras esperamos que la cebolla se vaya poniendo punto color caramelo, junto con los ajos, vamos poniendo en la sartén el aceite para ir dorando las milanesas. Las milanesas empanizadas, ¿ok? Y dejamos ahí un ratito a que la sartén se caliente con el aceite. Vemos aquí que la cebolla ya se suelta un poquito, ¿ok? Así que vamos a echarle dos cucharaditas de ají en pasta amarillo. Vamos a esperar ahí a que se haga el aderezo, se concentre un poquito más. Y vamos echando las milanesas empanizadas para que se me haya cocido acá. Una vez que vemos que ya está cocinado esto, la cebolla con el ají amarillo, vamos a echar, vamos a poner la papa que ya está zancochadita. Y colocamos un poquito de leche. Le damos vuelta. Mientras está acá preparándose el guiso, vamos a ir dándole vueltas a estas piezotas deliciosas, grandotas, llenas de carne. Estas milanesotas. Estas milanesas. Para que se vayan dorando. Mientras que ya está aquí la papita con la cebolla, vamos a echar el queso. Y vamos a esperar a que se derrita este quesito junto con la leche y la papa. Y quedó listo la papita a la diablo. Y así quedó nuestro delicioso platillo. Papa a la diablo con milanesa montada. Vamos a probar un pedacito de esta deliciosa comida. Se me tiene muy rica. Mmmmm. Delicioso. Riquísimo. Bueno amigos, si les gustó esta deliciosa receta, entonces no dudes en suscribirte. Activar la campanita de notificación. Y por qué no, compartirlo. Les deseo un hermoso día a todos ustedes. Besitos de amor. Y vibras positivas. Pocitอน. ¡Suscríbete! ¡Apüeís lesayas!